La Universitat Politècnica de València ha suscrito un convenio de colaboración con el Institut València d'Art Modern y la Universitat de València para crear la Cátedra de Estudios Artísticos Siglos XX-XI. Se trata de una iniciativa, la primera, en la que participan las dos universidades públicas valencianas con el IBAM. Esta cátedra permite una comunicación y un flujo de personas entre nuestras Facultades de Bellas Artes, nuestra Escuela de Arquitectura, nuestra Escuela de Diseño y el Instituto Valenciano de Arte Moderno para talleres, seminarios, compartir exposiciones, cesiones de obra. La finalidad de la cátedra, suscrita por los rectores de las dos universidades y el director del IBAM, en presencia del conseller Vicent Marsá, es analizar e investigar las conexiones del arte moderno y contemporáneo local y global a través de la colección del museo. Una de las características principales del IBAM es su relación con el conocimiento, con la investigación. Evidentemente, uno de los aspectos fundamentales son las universidades, las universidades públicas. Primero, como profesor del Politécnico, que todavía me siento profesor, y segundo, porque entiendo que las universidades, tanto la Universidad de Valencia como la Universidad Politécnica, son instituciones fundamentales para el conocimiento y la difusión del arte y de la cultura en general. El IBAM está absolutamente abocada a tener una vinculación lo más estrecha posible con las universidades. Tanto las dos universidades públicas valencianas como el Institut Valencia de Art Modern aportarán 5.000 euros anuales para financiar las actividades que se celebrarán durante los dos años de vigencia de la cátedra, que por parte de la Politécnica codirige el profesor Juan Vicente Aliaga. Para nosotros es fundamental aprender de la colección del IBAM, es decir, de los contenidos presentados en la colección del IBAM, también de la programación del IBAM, y nuestro cometido es establecer un conjunto de actividades paralelas que se deduzcan, en cierto modo, de los grandes temas tratados en la colección del IBAM y en la programación del IBAM, pero que al mismo tiempo sirvan para ampliarlos, para enriquecerlos y para ir más lejos, en cierto modo. Una de las primeras actividades que está previsto organizar es el seminario Fronteras y Límites. El curso versará sobre los conceptos frontera, límites y territorialidad de la cultura moderna y contemporánea de Europa y contará con la participación de ponentes de carácter internacional.